hola chicos bienvenidos a otro vídeo para el canal el día de hoy les traigo el mod menú vale pero en esta vez va a ser para nuestro ordenador vale a funcionar en windows y lo que vamos a estar haciendo es irnos al link que les dejo en la descripción y lo llevará a esta página vale lo que vamos a hacer es darle clic aquí en suscribirse y me gusta vamos a cerrar esto que nos salta le daremos otra vez y los llevará a mi canal de youtube vale lo único que les pido para poder descargarla es darle like al vídeo y suscribirse a mi canal vale una vez hecho esto vamos a regresar aquí y le daremos en proceder al sitio vale y aquí ya nos sale el enlace vale lo único que vamos a hacer es darle en descargar vale chicos antes de esto recuerden que tienen que irse aquí a los tres puntitos de google y le vamos a dar en configuración listo vamos a bajar hasta donde dice seguridad y le daremos sin protección vale recuerden desactivar su antivirus y el windows defender en el anterior vídeo ya les expliqué como para los que reciben este vídeo tienen que ir aquí le dan doble clic listo se va aquí protección contra virus y amenazas a ustedes desaparecerá en verde yo lo tengo ya desactivado le van aquí administrar configuración y protección en tiempo real lo van a desactivar vale a ustedes saldrá activado tienen que desactivar para que no les borre los archivos del mod menú vale listo chicos muchos de ustedes me han estado diciendo de que es un virus de que daña su pc vale pero yo lo he probado ya varias veces y no me ha pasado nada vale listo chicos una vez hecho esto vamos a bajar aquí y le daremos en exclusiones vale le vamos a agregar o quitar exclusiones vamos a entrar aquí en mi anterior vídeo les dice que el escritorio generará una carpeta llamada exclusión vale le vamos a dar aquí agregar exclusión le vamos a dar en carpeta vamos a seleccionar en nueva carpeta y le pondremos de nombre exclusiones 2 vale vamos a seleccionar esta carpeta que hemos creado y le daremos en seleccionar carpeta le damos en que sí y listo aquí se nos ha creado exclusiones 2 listo ahora el archivo que ya han descargado yo lo tengo aquí es este lo vamos a meter dentro de exclusiones 2 listo ahora abrimos esta carpeta y aquí lo tenemos vale ahora sí podemos volver a activar nuestro windows defender vamos acá y le damos en protección en tiempo real activada le damos que sí y listo ya todo está normal ahora vamos a proceder a abrir el juego tenemos aquí en la mod le vamos a dar doble clic y listo abrimos aquí la mod y esto ahí lo dejamos abriendo presionamos la tecla windows ahora le damos aquí en mis archivos y buscamos la carpeta que tenemos vale de bajar el volumen le vamos a dar y le vamos a dar en extraer el modo más móvil vale y se lo tenemos aquí extraer ahora le vamos a dar doble clic y ahora sí vamos a darle doble clic al hack mode vale y esto aquí nos sale aquí lo que haremos es darle clic aquí en la imagen de la mod y listo estamos aquí adentro nos movemos un poco a la izquierda y minimizamos todas estas pestañas vale ya estamos aquí lo que haremos es ir a lenguajes y lo contamos en español vale ustedes van en inglés pone en español y ahora sí vamos aquí a activar lo de atravesar las paredes ver a otros impostores matar a otros impostores matar sin tiempo de espera listo en la opción 2 tenemos el de auto impostor vale tenemos el de modificar y para activar esta opción tenemos que darle aquí habilitar modificador de error seleccionamos impostor y le damos el auto impostor listo en la opción 3 es para el teleport no lo vamos a estar usando ahorita vamos a hacerlo más el 1 y el 2 listo tenemos aquí también la división infinita enviar mensajes al chat sin esperar y sin tiempo de espera para van temporal vale chicos a ver ahora vamos a estar metiéndonos en una partida pública vamos a esta listo estamos aquí como ven tenemos toda la ropa desbloqueada aquí está toda la ropa desbloqueada y podremos tras pasar las paredes listo nos vamos aquí al momento aquí está a ver esperaremos a que empiece a ver chicos vamos a buscar otra partida a ver vamos a el número 3 no sé muy bien cómo funciona vale no les podría explicar lo que sí funciona es el número 2 que vamos a activar la de impostor la de auto impostor listo para hacer siempre el impostor nosotros y vamos a activar en la 1 el de matar a otros impostores el de kill the walls el de matarse en tiempo de espera vale vamos a activar el de infinites creo para llamadas ilimitadas de emergencia el de visión infinita enviar mensajes al chat sin esperar besar ver impostores y atravesar paredes vale a ver vamos a buscar una partida vamos a meternos a esto y listo ya estamos aquí vamos a esperar que empiece vamos a seguir viendo por acá el mod menú para ver qué más trae a el radar chicos muy importante el radar es para ver dónde se encuentran los impostores o los tripulantes vale una vez que inicia en el radar vamos a ver su posición listo chicos ahí está iniciando como ven a nosotros nos toca hacer el impostor vale a ver como ven ahí somos nosotros el impostor el impostor con el naranja vale a ver qué pasó quien dicen que es es sebas a ver quién es sebas es sebas a ver quién es el amarillo es el gato ahora votaremos por este con nuestro compañero pero vamos a votar por él esto han votado al gato bueno él era el impostor ya sabíamos que era nosotros somos el impostor también no nos deja matar ilimitadamente no sé con cuál se ve creo que es esto no sé con cuál se ve creo que es esto no sé con cuál se ve creo que es esto a ver qué ver hay que probar ahí bueno nada más queremos nosotros vamos a ver a ver chicos vamos a buscar otra partida vamos a buscar otra partida pública vamos a meternos a este está lleno a ver vamos a este me muero mucho para llenarse vamos a buscar otra a ver vamos a tener todo activado está en español si está en español aquí lo vamos a dejar auto impostor vale impostor activado listo a ver estamos aquí nos tocó ser el impostor a ver vamos a lo que si no no tenemos es el de matarse en tiempo de espera chicos en este momento no está funcionando esa opción vale a ver ese es nuestro compañero vamos a buscar a este vamos a otro hay que decir que fue el blanco qué decir que fue el blanco ¡Gracias! 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 A ver… ¿votaremos por el blanco, chicos? Bueno. ¡E salió! Hay que darle skin. ¡Ah! Sí ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo Bueno chicos como ven el mod está funcionando perfectamente En algunos bugs Pero en general funciona bien Así que vayan a probarlo Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y dejar su manita arriba Que así me ayudan un montón Y antes de finalizar Pasaré a los saludos Un saludo para Carolina Flores Un saludo para CheckChart FF Un saludo para CrowBS Un saludo para Estos nombres son bien raros Jejejejeje Vale igualmente un saludo Un saludo para Z Lucas Un saludo para Fernan Gamer 23 Un saludo nuevamente para Fer Kun Gracias por estar siempre ahí un saludo para Anonymous, un saludo para Martín Araya, un saludo para King Santana, un saludo para Gross 2.0, un saludo para Jonathan Bedoya, un saludo para Bycraster Tutoriales, un saludo para Asael Portillo, un saludo para Thiago FF, un saludo para Gross 2.0, un saludo para Facundo Plocaba, un saludo para Ingi Esqui Ángel, un saludo para Juan David 427, un saludo para Juanes, un saludo para Tempest GT, un saludo para Benjamín Patata, un saludo para Nico Salupú y muchas gracias, un saludo para Gabriel Felipe Arevalo, un saludo para Gabriel Felipe, un saludo para Gamerseta, un saludo para Juan Pablo, un saludo para Andrés GT, un saludo para Nicolás, un saludo para Gabriel, un saludo para CRIV000, un saludo para Pablo, un saludo para Sal Herrera, un saludo para Juan Diego Suárez, un saludo para Sebastián Cacuango, un saludo para De Ardino, un saludo para SebasGamer980, un saludo para Mr. José, un saludo para Shabo Ruco y feliz cumpleaños bro, un saludo para Brian Diplocs, un saludo para Salatiel Castro Acuña y para finalizar un saludo para Frank Flores. Listo chicos, se trataba de saludar a todos los comentarios actuales de mi último video, así que apenas salga este video, vayan a comentar. Listo, así que hasta la próxima.